Aunque tu compañía vaya como un tiro, que tu compañía, todos los inversores quedan tal. Un 0,5%, un 1% en un momento adecuado, al final, te da tranquilidad financiera a tu vida personal. Creo que eso es básico. Creo que he conocido a muchos emprendedores, o sea, no he conocido nunca a un emprendedor que haya hecho secundario y está arrepentido y he conocido a muchos emprendedores que no han hecho secundario y están arrepentidos. Ese yo creo que es el consejo y los fondos lo entienden. Los fondos entienden que tú tienes que poderte pagar tu piso, tienes que tener tu coche, tienes que tener tus cosas básicas cubiertas para los próximos 2-3 años para que estés concentrado en el negocio. Y esto es una cosa en Estados Unidos muy típico, pero creo que es muy importante que los emprendedores entiendan que ese 1% que sí, que si todo va bien, esto valdrá, que si te dan 500.000 ahora, esto valdrá 10 millones en 5 años. Da igual. Esos 500.000 te van a ayudar a hacer las cosas mejor en los próximos 5 años. Gracias.